Muchas gracias compañeros de control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Converso con Isa Alvarado, portavoz de Medicina Forense. Pues se está planificando que para el próximo fin de semana, estamos hablando para el 18 de enero, se podría realizar la primera inhumación del año 2020. Son entre unos 70 a 80 cuerpos que están pendientes de inhumaciones porque algunos de ellos ya fueron identificados, los familiares nunca se presentaron a Medicina Forense a reclamarlos, algunos otros están como desconocidos y que de igual forma ya tienen más de 90 días de permanecer en los fríos depósitos de Medicina Forense, por tal razón serán inhumados. Isa ya está planificando todo esto, además de estas inhumaciones, todavía está pendiente un cuerpo de identificar de los que murieron en el centro penal del porvenir y además del muchacho que murió en las instalaciones de tránsito. Así es, buenos días a todos los televidentes de HCH. Pues en el Departamento de Patología Forense específicamente, en los cuartos fríos, pues hay entre 70 y 80 cuerpos que no han sido reclamados por sus parientes. A pesar que hemos hecho los constantes llamados a los familiares, no se han acercado muchos de ellos plenamente identificados, otros en calidad de desconocidos y otros en calidad de supuesto. Es así que ya el Director General de Medicina Forense, el doctor Ismael Raudales, tomó la decisión que para este mes de enero, específicamente el 18, sea la primera inhumación del año. Recordemos que en el 2019 se hicieron dos, una en enero, otra en agosto, donde se inhumaron 81 cuerpos en un cementerio digno, humanitario, que cuenta el Ministerio Público, gracias al apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Alcaldía Municipal. Es así que para el mes de diciembre del año anterior, pues se tenía programado hacer la tercera inhumación, pero se dio un compás de espera para que los parientes se acerquen a las oficinas forenses a reclamar pues el cuerpo de su familiar. ¿Qué ha pasado con este cuerpo de este periodo de libertad que murió en la masacre allá en el Porvenir? ¿No hubo cruce de huellas? ¿No mandó la información suficiente el Instituto Nacional Penitenciario para hacer la identificación? Sí, recordemos que hay varios métodos científicos de identificación. En este caso, cuando son privados de libertad, se hacen los tres métodos de identificación, pero en el primero, que es por datiloscopía, pues no dio hit. Como dicen, va el personal que está aquí del Registro Nacional de las Personas, ¿verdad? No tenía el registro de sus huellas. Es así que para hacer los otros métodos científicos, como el de odontograma, y el ADN es urgente la presencia de un familiar. No siendo así, pues este cuerpo permanecerá en los cuartos fríos en calidad de desconocido. ¿Ya se hicieron presentes familiares de este muchacho que murió al interior de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte? Pues en el caso del joven Ángel Salvador Ortiz Almendares, aún permanece aquí en los cuartos fríos, desde el momento que se realizó el levantamiento cadavérico en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, pues se le realizó la autopsia médico-legal, pero aún no se han acercado familiares a retirar el cadáver del joven Ángel Salvador, que tenía 28 años de edad. Muchísimas gracias. Licenciada Isa Alvarado, portavoz de Medicina Forense, el próximo 18 de enero se realiza la primera inhumación del año 2020, así como algunos otros cuerpos que están pendientes por reclamar aquí en Medicina Forense. Si usted tiene algún familiar que ha desaparecido y ya lleva más de tres, cuatro meses de no encontrarlo, véngase a Medicina Forense, puede hacer que aquí esté el cuerpo y usted lo reclama y le da una cristiana sepultura. Con este informe, compañeros, junto a Paco Velázquez, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.